En el día de hoy estamos con Jorge recorriendo y un poquito, bueno, mostrando lo que significa, ¿no? Todo lo que derrama la llegada de este barco, que aparte de lo que impresiona, un poquito para ver junto con la gente, ver cómo estamos con las obras que tienen que venir acá y todo el trabajo que se realiza, porque como hablábamos hoy en la radio con Elio, esto es un trabajo que se lleva en conjunto cuando uno vino a este lugar, vino para articular junto con el municipio y con la provincia la reactivación de un puerto, vaya vara alta que no hemos planteado y que rápidamente se puedan ver algunos frutos de la gestión y es importantísimo, es importantísimo. Así que en ese sentido estoy muy contento y bueno, por supuesto, trabajando codo a codo, peleando junto con Jorge, ¿no? ¿Hubo alineamiento ya desde la provincia de Santa Fe? Sí, nosotros tenemos alineamiento claro de que hay que reactivar el puerto, en ese camino estamos yendo, hay un alineamiento claro que tenemos que buscar también alguna otra instancia productiva en la ciudad y tenemos un puerto como una instancia productiva para salir de los estándares normales que tiene la ciudad y poder crecer y sin duda que el puerto no son lugares. Y aparte, también es importante que vean que genera trabajo en un sector muy vulnerable. Nosotros por decir una... por comentarte un detalle, hoy nos estaban contando la gente de servicio portuario que por ejemplo, solamente en la bodega para desparramar las cargas hay 40 paleros y por turno, son 40 familias, ni hablar los estibadores. Hoy los estibadores que estaban pasando un momento muy complicado que se veían hace un tiempo con muchos reclamos, hoy están trabajando, hoy ya tenemos la certeza de que el 25 va a estar ingresando otro barco de 190 metros, no de este tenor, pero que va a cargar muchísima cantidad y va a seguir generando trabajo. Así que en ese sentido estamos más que conformes con la gestión hasta ahora y seguimos gestionando, hay un montón de cosas que tenemos que trabajar, estábamos hablando con Jorge el tema de las terminales portuarias, que es un reclamo que viene haciendo el municipio hace un montón de tiempo y ahora estando al frente del puerto lo vamos a trabajar en conjunto porque si vamos a reactivar el puerto necesitamos la obra, necesitamos que los accesos estén bien porque cuando esto se empiece a reactivar, vos fijate que ahora hay cada vez más camiones, necesitamos que las obras lleguen a Villa, así que vamos a trabajar en conjunto para poder lograrlas. Podemos decir que es un plan estratégico que ya ha comenzado a delinearse. Sin duda, es un plan estratégico que ya arrancó con todo y que bueno, que es poquito el tiempo también, yo quiero a veces frenar la expectativa, se nos viene dando todo muy bien, pero bueno, son recién dos meses y ya se están mostrando cambios importantes y ni hablar los que vienen. Estamos trabajando muy fuerte en la parte de puerto deportivo, en la ciudad donde ahí estamos diagramando lo que en 30 días va a ser una exposición que vamos a dar a toda la sociedad, primero estamos esperando que terminen los trabajos los arquitectos, después nos vamos a sentar con Jorge a terminar de afinar esa idea, ya la he tratado en el directorio, ya hemos avanzado con eso y ahí hay un lugar de recuperación que hace para la ciudad, si bien no va a perder su identidad portuario, es un lugar histórico de toda la vida de los villenses que lo vamos a hacer completamente nuevo y le vamos a brindar a la ciudad un lugar que seguramente la ciudad va a ser suya, como ha hecho con las dos rutas, como ha hecho en todas esas gestiones que viene llevando adelante Jorge de muy buena manera. Y hay un proyecto de avenida costanera también junto al municipio. Exacto, bueno, tenemos, no quiero hablar más porque de eso que lo cuente un poco Jorge, pero sí, no solamente, si bien lo mío es puntual en el cabotaje que está la forma, también estamos hablando de cómo vamos a envallecer toda la costa de la ciudad, con la avenida costanera, donde también nosotros vamos a colaborar, por supuesto. Julio, por último, son buenas las expectativas entonces, al menos a corto plazo. Sí, son muy buenas y hay veces, yo siempre digo, se trabaja mucho siempre, el barco no vino porque vino, eso fueron estar mucho tiempo en la ruta, pelear, estar en Buenos Aires, viajar, gestionar, y hay veces que se hacen las gestiones porque me contan, porque uno lo ve y no se logran resultados, entonces que se hagan la gestión y ver los resultados es muy importante. Gracias.